No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy poquito, eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito, no vale la pena Tus distantesitas casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando No vale la pena, date cuenta de eso Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando No vale la pena, date cuenta de eso Lo que tú me has dado, es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena No vale la pena Gracias.